¿Qué es la educación pública? ¿Qué es la educación pública? Sí, sí, sí. Inclusive nos han dado el espacio para encabezar la movilización. Lo más probable es que podamos ir adelante de la movilización en conjunto a la TUCAL Santa Eufrasia en representación del movimiento estudiantil secundario. Así que nada, estamos laburando articulado con las agrupaciones, con el rectorado, con el consejo superior, con el resto de las agrupaciones sociales y políticas de la ciudad para poder llevar adelante un mensaje de avance y defensa de la educación pública que a día de hoy es tan necesario. Al charlar con tus compañeros, ¿notás cierta preocupación por este contexto de elecciones, por lo que pueda llegar a pasar en el futuro o bien están más tranquilos tal vez? Bueno, por ahí, viste, uno habla mucho desde su círculo de amigos. Yo tengo un círculo de amigos en el cual todos militamos en el centro de estudiantes, todos militamos en la UES. Entonces, por ahí, sí, estamos todos muy preocupados por lo que pueda pasar con la educación pública, pero quizás cuando vamos un poco más allá del resto de los estudiantes secundarios, por ahí nos está llegando este mensaje de lo que realmente está en juego, que es la educación pública y es el derecho de todos los estudiantes secundarios, universitarios y de los demás espacios educativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!